hoy será un vídeo con destino a toledo el autobús hacia toledo lo tomamos en plaza elíptica hay dos autobuses uno por pueblos y el otro directo el trayecto es de una a dos horas depende del autobús que escojas nosotros tomamos el autobús por pueblos si cuentas con abono de transporte debes contar con el e2 que cubre toledo de lo contrario debes pagar un excedente o cinco euros que cuesta el autobús estando en toledo ya ubicas en los destinos nosotros pues iniciamos recorrido hacia el río tajo después subimos al cazar de toledo al mirador y y y y y y Este es el mirador de Alcazar También puedes subir por descargas eléctricas Esta es una de las calles de Toledo También encuentras supermercados para compras de tu lunch Al finalizar el video te dejaré algunos sitios turísticos que visitamos Para que los tengas en cuenta ¡Suscríbete al canal!